Capacitación en la formulación, gestión e implementación de proyectos de combate contra la desertificación. La Convención de Naciones Unidas de Combate contra la Desertificación establece como actividad básica en cada país la formulación e implementación de programas de acción nacionales. El gobierno chileno comenzó la preparación del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación en 1994, el que contó con la amplia participación de organizaciones tanto gubernamentales como privadas. El programa contempla dentro de sus objetivos constituirse en un instrumento que sensibilice, coordine y facilite las acciones de lucha contra la desertificación. Los procesos de desertificación constituyen un fenómeno complejo, gestado a lo largo de mucho tiempo, que hoy afecta a más del 60% del territorio nacional. Esto se expresa en pérdida o reducción de la biodiversidad, erosión, disminución de rendimiento de los cultivos, pobreza y finalmente migración rural. El propio afectado es el llamado a buscar las alternativas de solución a sus problemas. En el país se han realizado múltiples acciones para combatir la desertificación, las que son ejecutadas por diversos organismos, tanto de gobierno como de la sociedad civil. El Comité Nacional Prodefensa de la Fauna y Flora, CODEF, en su tarea permanente de proteger la biodiversidad, ha tenido una preocupación especial por promover acciones para el combate contra la desertificación. El proyecto, Capacitación en la formulación, gestión e implementación de proyectos de combate contra la desertificación, contó con el financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, organismo que promueve la participación directa de los pobres rurales en la búsqueda del mejoramiento económico, social y ambiental. Este proyecto tuvo como fin sensibilizar a las organizaciones de base, ganaderos y campesinos para que generen sus propias alternativas de solución a los problemas planteados. La metodología utilizada en la implementación del proyecto fue ejecutada por CODEF en conjunto con otros organismos vinculados al tema. Para la realización del proyecto, se estableció un comité directivo que coordinó las acciones desarrolladas. El comité estuvo conformado por la Corporación Nacional Forestal CONAF, el Proyecto de Desarrollo Rural de Comunidades Campesinas PRODECOP, la Oficina de Coordinación del Programa Nacional de Combate contra la Desertificación y CODEF. En este comité, y de acuerdo a criterios de pobreza y desertificación, se seleccionaron las localidades a intervenir, en Ovalle, ubicada en el Norte Chico, en la Estrella, en la Sexta Región y en Curepto, en la Región del Maule. Una vez seleccionados los lugares, se realizaron talleres comunales donde los líderes locales tuvieron conocimiento del proyecto y del marco del mismo. Una vez conocidos y aceptados los objetivos del proyecto, se realizó una consulta a las comunidades donde se inscribieron los participantes. En aquella reunión, se procedió a definir el equipo de trabajo local, integrado por representantes de las comunidades, unidades de extensión y la ONG coordinadora. Las actividades se iniciaron con un diagnóstico, que contempló un análisis económico a través de la historia productiva. Luego, se realizó un reconocimiento del estado de los recursos mediante la elaboración por parte de los propios beneficiarios de un mapa de la localidad, así como también de los predios individuales. Para conocer el estado de situación de cada agricultor, se realizaron visitas que permitieron complementar la información incluida en el cuadernillo de trabajo individual. Así, se logró obtener un diagnóstico preciso, tanto de la situación productiva como ambiental de la localidad. Lo que había antes, la diferencia, bueno, yo le pondría un 50 o un 50%. Conocer un ejemplo, gente, hay poca hora, lo que es vegetación, ni hablar. Muchos de los árboles ya se han desaparecido, conocer un ejemplo, los perales. Un ejemplo aquí, mire, de árboles de perales antes, maqui, golpe, todas esas cosas, todos se han hecho carbón, se explotaron. Todas esas cosas desaparecieron y muchos productos, incluso aves. Aves, entonces eso se habló, entonces todo lo que desapareció y lo poco que nos va quedando es lo que queremos rescatar. Entonces los cerros ya no son los mismos, ya están lavados, pre-lavados, como lo llaman, donde se sembró el trigo. Entonces ya no tiene la misma potencia que tiene antes y eso es lo que hay que rescatar. Así que se perdió mucho, eso se habló. Entonces como yo le digo, un 50% de cada, se ha desaparecido. Claro, sin mi casa había hartos vacunos, animales caballares, ovejas, como 300, 600 ovejas más o menos. 600 ovejas y 700 cabras más o menos yo alcancé a conocer cuando era chica. Y los pastales, montes, muy bonito por acá. Para hacer el mapa de la localidad, se realizó un recorrido por ella y luego se dibujó un plano donde se localizaron los ríos, quebradas, vertientes, construcciones, bosques, cerros y predios. El mapa también se realizó a nivel predial, localizando las edificaciones, fuentes de agua, zonas de cultivo, áreas ganaderas y plantaciones. A partir de esa situación inicial, el agricultor pudo planificar el uso de sus recursos de acuerdo al análisis de sus debilidades y potencialidades. Bueno, esa vez conversamos, vinimos con ella por aquí mismo y recorrimos el predio. Y pensando en este estanque, como ya está hasta acá, de regar esta parte. Y ahí pensábamos con un pequeño estanque más arriba, que podíamos tener agua para los primeros meses, para plantar árboles. Y si después nos faltara agua, de aquí mismo pudimos impulsar más agua, de este mismo estanque, impulsar agua más arriba, para terminar el periodo de verano. Esa es la idea, aprovechando más esta alaera que está prácticamente pelada. En práctica de las matas que hay nativas, que dan harto poco. Por eso, compartimos ya con esos olivos, y viendo cómo va eso, el futuro era seguir plantando más, hacia arriba. Con la información recopilada, se priorizaron los problemas de acuerdo a los intereses manifestados por las propias organizaciones campesinas. La definición específica de los problemas a enfrentar, fue el resultado de un rico proceso participativo de análisis y discusión, donde finalmente se clasificaron los problemas por el orden de importancia que los mismos participantes les atribuyeron. Los principales problemas son la falta de árboles, los suelos degradados también, ¿no es cierto? Tenemos muchos suelos degradados que necesitan un tratamiento y empezar a cuidar la vegetación nativa que nos está quedando y ojalá pudiéramos ampliarla porque se puede plantar árboles nativos y poderlos salvar de la extinción total. El agua hay que mejorarla porque resulta que el agua es poca. Es poca y cada vez menos porque resulta que donde todo está mal, no hay árboles, ni una cosa, entonces el agua está más profunda y ya no está el agua en cimite esponjadita. Entonces está desaparecida debido de eso. Se utilizaron diferentes métodos que permitieron identificar los problemas. En algunos casos se aplicó una técnica de priorización con tarjetas. En otros se analizaron cuadros de problemas o simplemente se les pidió que imaginaran o soñaran su predio ideal.